¡Está para gol! ¡Está para gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo, Matías de Federico! ¡Como las que saben la vertidión! Católica en la punta, digo nuevamente porque no ha sido novedad en los últimos años. ¿Cómo usted va analizando lo que ha sido esta primera parte del campeonato y lo que viene siendo el proceso que usted lleva con Católica? Bueno, esta primera parte del campeonato arrancamos bien, sinceramente contento por eso. El equipo ha desplegado un buen juego. Pero esa posibilidad de desplegar un buen juego le ha permitido ganar partidos importantes y estar ahí donde está la tabla. A veces no todo lo importante en la vida es ser exitoso. Yo creo que en la vida es más importante sentirse realizando una tarea que te dé felicidad que posiblemente no te dé el éxito, pero sí te dé una felicidad importante. Pero tuve la posibilidad de encontrarme con dirigentes que entendieron esto. Quizás a un club grande también me hubiera permitido, no sé, también tiene que ver con los dirigentes que tengas. ¿Por qué? Porque los proyectos nacen de la dirigencia de los clubes y son ejecutados por el personal, por los entrenadores. Así que supongo que en un diario o en la televisión será exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa en el fútbol? Se da algo atípico. Pero aquel que intenta arrancar un proyecto, luego se siente presionado por lo mediático y se desvía del rumbo que tiene que tomar. Eso no me pasó a mí acá. A mí me pasó todo lo contrario. Yo tomo los últimos 10 partidos, 11 partidos del año 2010. El equipo levanta pero no logra salvar la categoría. Y en el 2011 me renovaron un contrato por dos años. Y en el Ascendemos me renovaron por otros dos años más y así consecutivamente. Entonces quiere decir que el gran mérito en este caso fue de la dirigencia del club, obviamente, y de todo lo que hacemos el club, ¿no? Puede ser este año. Un título, puede ser este año. ¿Por qué no? Yo no. Yo tengo... A veces... El otro día se lo decía a los jugadores, les decía, tengo 55 años y tengo las mismas ilusiones que cuando era un chico. Las mismas ilusiones que cuando era un chico. Y hoy sueño con poder darle un título al club. Porque sería enorme, sería su primer título en la historia. Sería una forma de agradecerle todo lo que el Católica me dio a mí. Porque Católica me ha dado una estabilidad y una posibilidad de trabajar que en ningún lado tuve.